Me ves por la calle de la ciudad Qué curiosidad Me ves muy contento Será así Tú no lo aceptas Qué será Será por la pinta O será por el pelo Qué curiosidad Yo soy un robo boy Ni he visto la moda Ni quiero ser otro Más como todos Solo quiero ser lo que soy Un robo boy Un robo boy Sí señor Yo soy un robo boy Ni he visto la moda Ni quiero ser otro Más como todos Yo no quiero ser lo que soy Un robo boy Un robo boy Un robo boy Yo pienso distinto Yo creo en la vida Y tú me contradices Qué será Será por la pinta O será por el pelo Qué curiosidad Yo soy un robo Ni he visto la moda Ni quiero ser otro Más como todos Solo quiero ser lo que soy Un robo boy Un robo boy Un robo boy Sí señor Yo soy un robo Ni he visto la moda Ni quiero ser otro Más como todos Solo quiero ser lo que soy Un robo boy 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!